en esta hora. Dice, ¿qué deben leer nuestros hijos? Esta es una pregunta seria, una pregunta que requiere una respuesta seria. Me aconcoja el ver en las familias observadoras del sábado, periódicos y diarios que contienen folletines que no dejan buenas impresiones en las mentes de los niños y los jóvenes. He observado a los que han desarrollado un gusto por los relatos físicos, tuvieron el privilegio de escuchar la verdad y familiarizarse verdadera y práctica. No manifestante devoción no refleja luz celestial sobre aquellos a quienes tratan para conducirlos a la fuente de todo conocimiento verdadero. Durante los primeros años de la vida de un niño, su mente es más susceptible a las impresiones buenas o malas. Durante esos años, hace progreso decidido en la buena dirección o en la mala. Por un lado, se puede obtener mucha información sin valor. Por otro lado, mucho conocimiento sólido y valioso. La fuerza del intelecto, el conocimiento sólido son posesiones que no pueden comprar el oro de Ofir. Su precioso supera al oro o de la plata. La clase de educación que hará idóneos a los jóvenes para la vida práctica no es la que eligen comúnmente. Ellos insisten en sus deseos, sus gustos y disgustos, sus preferencias e inclinaciones. Pero si sus padres tienen una visión correcta de Dios, de la verdad y de la influencia y compañías que deben rodear a sus hijos, sentirán que sobre ellos descansa la responsabilidad confiada por Dios de guiar cuidadosamente a los jóvenes inexpertos. Esto, cuando yo pensaba, hermanos, como este país celebra todo este mes el Día de las Madres, el Día del Padre, el Día del Niño, el Día del Maestro. Cuando yo miro en el calendario de nuestro tiempo, ahora se está llenando de tantos eventos. Pero aquí yo lo que leía este libro es de nuestra hermana Elena G. de White. Cuando yo leía esto, hermanos, mi mente pensaba, digo yo, ¿qué necesita nuestra iglesia? ¿O hacia qué umbral estamos nosotros llegándonos a parar? La más grande responsabilidad es para nosotros los padres. Ahí decía que estamos dejando a nuestros hijos que leen de todo. Le estamos dando el privilegio de que ellos elijan. En lo personal a mí me preocupa porque tengo a dos hijos que Dios me ha regalado. Tengo una familia preciosa. Cuando yo estaba estudiando esto, se acercó mi niña y mi niño. Y mi niña se agarró el libro hecho de los apóstoles. Papi, yo voy a estudiar esto. Pareciera a veces que el ejemplo que nosotros damos a nuestros hijos, pareciera que ellos son pequeños, pareciera que ellos no van a captar eso. Esto voy a hablar a los miembros de la iglesia adventista. Nosotros somos una iglesia sólida. Somos una iglesia ya fundamentada y gracias a Dios, somos una iglesia con más luz. Yo le preguntaba a mi esposa cuando estaba estudiando, le decía, ok, espera. La pregunta es, ¿cómo es que estos hombres eran iluminados? ¿Cómo es que estos hombres podían guiar conforme a la voluntad de Dios? Y mi esposa decía, porque ellos, tú sabes que Abraham es el padre de las generaciones. Miren, cuando yo estudiaba este mensaje, mi mente viajaba rápidamente hacia ellos. ¿Cuánta luz ellos tenían? ¿O quiénes estaban con ellos? Cuando yo meditaba en esto y nosotros hoy en día, hermanos, tenemos suficiente luz, tenemos libros que estudiar, tiempo para pasar con nuestro Dios, pero la pregunta es, como padres, ¿cuánto tiempo nosotros ponemos para estudiar lo que Dios nos ha dejado? ¿Por qué yo les digo esto? Porque me encuentro con una juventud ya grande, es una juventud que me preocupa, que ellos son el pilar de nuestra iglesia futura. Ellos serán que van a llevar el estandarte adventista. Padres, cuando tú regresas del trabajo, ¿cómo encuentras a tus hijos? Oh, madres, ¿qué tú inculcas a tus hijos cuando estás en casa? Pensemos en eso y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 25. Capítulo 25, versículo 19. Allí, en sí, el tema principal, Moisés, vuelve de su narración la historia del pueblo escogido. Algunos sucesos descritos en los siguientes versículos ocurrieron durante la vida de Abraham, puesto que Abraham vivió hasta cumplir los 175 años y tenía 100 cuando nació Isaac. Debe haber andado en los 160 años cuando nacieron Esaú y Jacob, quienes, por lo tanto, tenían 15 años cuando murió su abuelo. Vamos a leer el versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Cuando yo estudiaba esto, mi esposa decía, mira, es que ellos vienen con un canal de bendición. Y seguía la bendición con Isaac. ¿Y para quién tenía que seguir? Aquí lo vamos a ir encontrando. Dice, Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel Arameo en Padam Aram, hermana de Labán Arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió, y concibió Rebeca su mujer. Aquí quiero detenerme. Porque quiero detenerme a veces muchos matrimonios o muchas vidas que comienzan a hacer su vida de matrimonio, toman la decisión de casarse o toman la decisión de juntarse, y a través del tiempo no hay la bendición que ellos esperan. A veces el hombre se va contra la mujer o a veces la mujer contra el hombre. Eso pasa hoy en nuestros días. Pero lo que la palabra de Dios dice aquí, dice, Y oró Isaac a Jehová por su mujer. ¿Por qué oró? Porque era una mujer estéril. A veces, cuando yo me encuentro en esta situación, digo yo, ¿Por qué es que nosotros como seres humanos peleamos? Si Dios nos lo va a dar, nos lo va a bendecir. Si Dios no nos lo va a dar, o Dios conoce nuestra mente, conoce nuestro corazón, ¿Cómo nosotros vamos a guiar a nuestros hijos futuros? Yo a veces decía a mi esposa cuando nos juntamos, el más grande error que nosotros cometimos de juntarnos, caer en pecado, vivir en pecado, y cierto día llegué a escuchar de uno de nuestros hermanos, decía, no, tu primer hijo va a ser una maldición para ti. Me preocupé bastante y le dije al Señor, Dios mío, he escuchado esto, pero ¿qué tú necesitas de mí? Siempre he dicho aquí, me preocupaba mi niña, ¿cómo iba a nacer? ¿Cómo iba a venir? Cada día le decía al Señor, Dios mío, tú me lo has dado, tú estás con mi esposa, tú lo tienes cuidando dentro del viento. Yo no sé si aquellos padres, a quienes hoy están aquí, han pensado en eso, cuando la esposa dice, oye, estoy encinta o estoy embarazada, ¿cómo tú te has sentido hacia tu esposa? Yo tuve un amigo y tengo un amigo, y convivo con él todavía, dice, yo tengo una mujer, dice que no me puede dar más hijos, yo quiero tener otros hijos, quiero tener esto, y le dije, tú ya te has acercado a Dios, pero ¿qué solución me va a dar Dios? He ido con grandes doctores, buenos doctores y no encuentro, y le dije, mira, yo he escuchado que tú vas a la iglesia, confía en el Señor, entrega tu vida al Señor. Pasaron los años, pasaron los días, y él me decía, oye, ahora sí estoy orando por mi esposa, pero no encuentro resultados. Al pasar el tiempo, él dijo, mira, déjame decirte, tú eres la primera persona que vas a ver, mi esposa está embarazada, gracias a Dios pusieron los doctores, y cuando yo me puse a pensar eso, no es que Dios puso a los doctores, sino que Dios escuchó la oración de él. Y ahora la pregunta es para nosotros los padres, aquí Isaac oró por su mujer, ahora nosotros padres y madres, ¿cuántos de nosotros estamos o hemos orado por nuestros hijos? O cuando hemos nosotros doblado rodillas al saber que ya nuestra esposa está encinta, o cuánto nosotros hemos decido, Dios mío, gracias por el regalo que me has dado. Cuando yo leía este, y llegué a entender una mujer estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Miren, después que Isaac había orado, después que Dios escuchó la oración, Dios lo bendice, no solamente con uno, sino que con cuánto. Ahí dice que luchaban, y ahí la palabra de Dios dice, si es así, ¿para qué vivo yo? Dijo, dijo Rebeca. Y sigue diciendo, y fue a consultar a Jehová, miren, a veces, cuando llegó mi segundo hijo, mi esposa no podía contener nada, le daba náuseas, y le daba todo esto, y mi esposa decía, yo no puedo más, ¿qué voy a hacer? Y yo creo que en esta hora, los que me van a entender, son aquellos padres que han tenido sus esposas, han tenido sus hijos, y aquellos jóvenes que están pensando, hacer el matrimonio futuro, prepárense. ¿Por qué les digo prepárense? Porque cuando el momento llega, la bendición de Dios, cuando la esposa te digo, no puedo soportar esto, no puedo soportar este otro, no puedo, hermanos queridos, a veces muchos matrimonios, son destruidos por ese caso, porque no pueden entender, a una mujer, ¿por qué sucede eso? Cuando mi esposa decía eso, yo quedaba callado, y pensando, digo Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿qué necesitamos? Yo sé que este hijo, que tú me has dado, trae esto, dame paciencia, que tú le des fuerzas a él. Y a veces he escuchado, incluso de hermanos adventistas, decir, no, es que si la mujer desea, hay que darlo, si la mujer quiere, hay que darlo. Y mi esposa decía, yo ansío esto, yo ansío esto, y estás segura que te va a aliviar. Y me decía, no, cuando nosotros encomendamos, el regalo de Dios, en las manos de Dios, viene a ser para bendición, en nuestras vidas. Porque yo les digo esto, ustedes pueden ver a mi hijo crecer, y dice, papi, vamos a ir a la iglesia, él se comienza a vestir, dice, papi, vamos a llevar esta ropa, papi, vamos a vestirnos así. Y yo lo único que digo, y yo sé que mi esposa no sabe, y mi hijo no sabe, lo único que yo doy, es gracias a Dios. Porque me ha dado una esposa, y un hijo, y una hija, que son ejemplares para mi vida. Y yo eso es lo que quiero inculcar a los padres. Miren, si Isaac oró a Jehová, Jehová lo bendijo, a Rebeca, pero entre sí en el vientre había una contienda. Dice, y el 23, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos de tus entrañas. El uno, el un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Miren, cuando yo estudiaba esto, me pongo a pensar que después de la oración de Isaac, llega la bendición a Rebeca, y Rebeca siente esto en el vientre. Tal vez le comentó a Isaac, pero rápidamente fue, dice, a consultar a Dios, le preguntó a Dios, diciendo, oye, Dios mío, ¿para qué vivo yo entonces? Si tú me lo ibas a dar, pero ahora siento esto, o me pasa esto. Pero el Señor le contestó, y dijo, dos naciones hay en tu seno. Y a veces cuando yo veo a nuestros hijos, o a veces padres que ustedes ven a sus hijos, se contienden el uno y el otro, ustedes deben entender y solamente orar hacia Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque Dios está preparando a esos jóvenes, a través de nuestros ejemplos. Dios está preparando a esos pequeños, pareciera que nada más están jugando, pero eso están absorbiendo todo lo que nosotros sacamos a relucir. ¿Por qué les digo esto? Porque miren aquí, la palabra de Dios dice, al igual que su padre Isaac, debía aprender que los hijos de la promesa, no habían de ser sencillamente el fruto de la naturaleza, sino también manifestante el don de la gracia, como Isaac y Rebeca, todavía no habían tenido hijos. Isaac convirtió el asunto en tema de las misericordias de Dios, antes que confiar en sus propios manejos, como Abraham. No ejerció en vano su confianza en Dios, ni tuvo que esperar mucho tiempo antes de que su fe, se convirtiera en una realidad. Isaac bien podría decir, voy a ir a Abraham a consultar a Abraham, a ver qué necesito o qué debo hacer para que mi esposa sea de bendición conmigo. Pero Isaac, hermanos queridos, también le oraba a Dios y dice aquí, no ejerció en vano su confianza en Dios. Nosotros como padres, hoy en día, nuestra confianza en Dios no es en vano. Nuestra dependencia en Dios trae bendición. ¿Por qué les digo trae bendición? Porque de lo que nosotros, de que nuestros hijos ven, eso va a ser para ellos el mañana. Pero a veces nosotros queremos que nuestros hijos sean mejor que nosotros. Pero yo no sé si te has preguntado o te has puesto a pensar en el umbral y decir, ¿cómo soy yo con mis hijos? ¿O cómo es que tú estás pasando con tus hijos desde el primer año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, seis años, siete años, ocho años? A los ocho años ya los hijos deben a comenzar a liderar. Mi esposa feliz se pone con la hija, dice, no, y esta semana, ¿verdad? Me mostraba lo que está sacando en la escuela y le digo, gracias a Dios, esto es una bendición de Dios. Y yo creo que como padres, nosotros queremos que nuestros hijos sean buenos ejemplares para nuestra comunidad o buenos ejemplares para nuestro planeta, pero déjame preguntarte, ¿cómo tú estás dando el ejemplo a tus hijos? ¿Cómo tú te has preparado para ejemplificar a nuestros hijos o a nuestras hijos? ¿Cómo tú te has preparado el ejemplo a nuestros hijos? ¿Cómo tú te has preparado el ejemplo a nuestros hijos? Y aquí habían gemelos en su vientre Miren yo creo que esos padres que son bendecidos con esa bendición de Dios Es lo más lindo que hay en la vida Porque decía un amigo mío dice no yo tanto he pedido a mis familias Dice la descendencia mía han tenido gemelos y la mía no llega A veces por tanto y yo le digo a él por tanto ansiar no llega Pero si tú le pides a Dios y le pones en la mano de Dios Dios te va a bendecir Porque él me decía porque yo miraría tan lindos crecer a mis hijos o a mis hijas lo que Dios me diera Y eso les vengo hablando de ese amigo que no podía tener su esposa ahora tuvo una niña que feliz No dice yo tuve una niña y pensé que era niño Dice él se preparó durante que supo que ya estaba embarazado Desde el primer mes que le dijeron que era niño Él comenzó a comprar cosas, cosas y cosas de niño, cosas Llenó su casa ahora ya ni sé qué hacer con esas cosas Y le dijo si tú quieres yo te puedo vender un poco O si no te puedo regalar me dijo Porque él compró casi más de niños Cosas de niños, de niños Y al final salió niña Ahora ya ni sé qué hacer decía él Bueno yo le dije bueno en este punto yo te digo A veces en los doctores fallamos como seres humanos fallamos Pero Dios te ha bendecido Ahora lo que tú puedes hacer es vender a alguien que necesite para que no pierdes tu dinero Él me decía gasté mucho dinero Ahora tengo que volver a gastar Pero yo le dije a él pero si recibiste la bendición de Dios Si dijo ahora soy feliz Ahora yo cuando paso con ellos Los hijos corriendo de allá para acá El hijo más grande tiene ya 16 años Decía oye este es mi primer hijo Él te conoce Mira platicamos con ellos Hermanos queridos Y yo a veces digo Que nosotros ser padres Y tener hijos grandes es una gran bendición Porque podemos conversar con ellos Podemos convivir con ellos Podemos comer con ellos Podemos escuchar su influencia de ellos Pero yo no sé padres Si ustedes como padres Están pasando ese tiempo con sus hijos Hijos Ustedes estarán pasando ese tiempo con sus padres O es que el consejo que dice papá lo agarran como regaño Oh no mi papá no me quiere Mi papá pide mucho Porque yo me inclino tanto a este mensaje Porque en este país se celebra el día de las madres casi todo este mes Pero yo quiero dejarles en sus corazones a los hijos Que tienen a sus padres a sus lados A prescien ese regalo Dean lo mejor de ustedes Y padres Dean lo mejor a sus hijos Porque esto es una sola vez en la vida Una sola vez que hay Porque mañana nuestros hijos O nuestras hijas crecerán Se irán Harán sus vidas Y más adelante lo vamos a ver Que nosotros ya no nos vamos a preocupar de ellos Pero cuando nosotros no haigamos preparados a nuestros hijos Nos vamos a preocupar Como van a comenzar a vivir sus vidas en familia Y sigue diciendo Miren Cuando Rebeca sintió que se peleaban dentro Rebeca se sintió apresiva Tanto por su propia seguridad Como por la de sus hijos En su perfectidad se dirigió al Señor en procura de una explicación Sin embargo Diversos Diversos Y modernos Piensan que esto no implica necesariamente el uso de un intermediario Y mucho menos la necesidad de lo que hubiera Se ha surgido a Abraham y a Isaac Como a quienes ellos pudo haber recurrido Lo más probable es que con toda sencillez Hubiera ido al Señor en oración Porque habría de parecer extraño Que ella hablara con Dios personalmente Siendo que Él no hace acepción de personas Miren Rebeca al sentir esto Hubiese ido a consultar Decía ahí Y pudiera ir a consultar a Isaac Y a Abraham Decirle sentarles Oye vengan para acá Yo quiero platicar con ustedes Me está pasando esto Oye me pasa esto Pero a donde ella se acudió En oración a quien Hacia Dios Miren que grande bendición Nosotros podemos entender Que el que nos da la bendición Es cuando nosotros acudimos Un corazón sincero a Dios Un corazón libre a Dios Un corazón que se abre a Dios Y sabemos que El ángel de Dios reveló a Rebeca El futuro de los hijos que pronto nacerían Pareciera que ya no estaban luchando Por una supremacía La predicción del ángel se cumplió Y eso ya se mira en la descendencia De Esaú y Isaac Miren hermanos Cuando yo estudiaba esto Me ponía a pensar Cuántos de nosotros padres Luchamos O peleamos Por nuestros hijos Y el versículo 27 dice Y crecieron los niños Y Esaú fue diestro en la casa Hombre de campo Crecieron Por eso yo les decía anteriormente Padres, hijos Aprecien ese momento ahora Porque ya cuando crecen Papá ya no va a estar con nosotros Su papá ya no va a ir a nuestro lado ¿Por qué les digo esto? Porque nuestros padres En vez que van a estar más jóvenes La edad viene acortándose La edad viene llegando a vejez La edad va decayendo Y nosotros que somos niños Somos adolescentes Llegamos a jóvenes Adolescentes Y llegamos a juventud Tenemos la fuerza Que sobrepasa todo Miren Y crecieron los niños Dice la palabra de Dios Y Esaú fue diestro en la casa Se dedicó más a cazar En el ¿Cómo se llama? Les diría En la montaña Se dedicó más Ir por los montes Yo no sé si alguno de ustedes Ha viajado hacia el norte Aquí viviendo en la ciudad de Huespan No encontramos murallas No encontramos escombros ¿Qué ver? Pero cuando llegamos Por la parte del norte Los que han vivido en el norte Me van a entender En la parte del norte Hay donde las carreteras Tienen que bajar Subir Y ver montañas por acá Montañas por enfrente Montañas por acá Y ahora yo cuando estudiaba esto Me puse a pensar ¿Será que En lo personal ¿Será que mi hijo se está preparando Para enfrentar las murallas De este mundo? ¿O será que como padres Estamos preparando A nuestros hijos Para enfrentar Esas barreras Esos valles Que van a sobrepasar Ellos solos Y no me olvido Uno de las palabras De un pastor Que decía Hermanos Prepárense ustedes Porque yo como pastor Dice yo no voy a testificar Ante las autoridades Con ustedes Hermanos queridos Para nuestro tiempo Es preocupante Miren Esaú fue diestro En la casa Hombre de campo Pero Jacob Era varón Quieto Que habitaba En tiendas Miren Yo no sé Si ustedes han visto O han escuchado De algún familia Que digan Este mi hijo Es quietecito Este mi hijo Es aquí Este mi hijo Es tranquilito No hace nada Pero más adelantito Vamos a ver Qué pasó Y ahí vamos a ver Un error Que nosotros Como padres Lo que cometemos Hoy en día Los que ya somos padres Y los jóvenes Que están pensando Ser padres Piensen Y eligen A la ayuda idónea Que les apoye Que les abrace En sus momentos De necesidad ¿Por qué les digo Yo esto? Porque cuando yo era joven Yo pensaba No Yo voy a tener La mujer Que yo quiera Yo voy a tener Esta mujer O yo voy a elegir A este O voy a querer este A veces nosotros Como jóvenes Pedimos mucho A veces Como jóvenes Nosotros sacamos Nuestra lista Y miren El regalo Que Dios Me ha regalado A veces Mi esposa Me cuestiona Dice esto Esto Y le digo Gracias a Dios Estás a mi lado Tú fuiste Quien Dios Me ha puesto Y eres Mi ayuda Y mi apoyo ¿Por qué les digo Yo esto? Y mi preocupación Es para nuestra Iglesia aquí Nuestros jóvenes Están creciendo Nuestra iglesia Está creciendo ¿Cómo ¿Cómo te estás Adiestrando Para llevar La obra de Dios En pie Hacia adelante Jóvenes La pregunta Es para ustedes Ahora ¿Cómo te estás Preparando Para llevar La obra De Dios En pie O cómo Tú te estás Preparando Para que Aquellos Pequeños Aquellos Pequeñitos Vean el ejemplo En ti Miren aquí La vida De Esaú Y yo creo Que esto Encierra Un poco A los que Han ido A cazar Venados A los que Cazan Venados Para cazar El venado No es De aquí Hacia aquí ¿Cuánta distancia Debe tener? Yo creo Que el hermano Nelson Es cazador Hermano Nelson ¿Cuánta distancia Debe tener? 50 yardas La pregunta Es ¿Por qué Debe tener 50 yardas? Porque si el venado Te ve El venado No va a estar Quieto ¿Verdad hermano? Si el venado Nos ve El venado Va a estar Esperando Miren Yo por eso Cuando yo estudiaba Esto hermano Me puse a pensar Dice Diestro Él se preparaba Y yo creo Que el hermano Cuando va a cazar No dice Oh yo voy a cazar Al que veo Y miren En este país Yo platicaba Con un cubano Ahora Y dice En este país Hay una época Donde podemos matar Las hembras Una o tres días Parece que decía Él Porque si después Lo matamos Y nos cae la ley Nos multan Hermanos Nos decomisan Nos quitan Todo me dijo Él Le quitan la licencia Le quitan la alarma Hermano Y dije yo Ok Espera Y cuando yo estudiaba Esto hermanos Esaú Se estaba preparando Pero mi pregunta Esaú ¿Iba solo O iba con su padre? Pero la otra pregunta Que sale ¿Será que para Esaú Había grandes universidades O grandes estudios Que Dios nos ha dejado Para nosotros Hoy en día? Mi esposa decía No Acuérdate Que esa descendencia Viene desde Abraham La bendición Pasó hacia Isaac De Isaac Pasó hacia Esaú Hacia Jacob Pero quienes Eran los ejemplares Quienes eran Los pilares De esos jóvenes Abraham Isaac Y ahí comenzó Ahí salió Esaú Y Jacob Isaac La más grande bendición Pero Jacob Era varón Quieto Que habitaba En tiendas ¿Cuántos Conocen Una tienda? A veces Llego Con mis amigos Que tienen tienda Ya veniste Dice aquí está Una tuzoda Dice afuera Mucho calor Refrescate con algo Y le digo yo Ustedes aquí Con airecito fresco Airecito lindo Pero ellos Para poder llegar Ahí se han preparado Han venido Preparándose Y versículo 28 Y amó Y amó A Esaú Porque comía De su casa Mas Rebeca Amaba A Jacob Miren aquí Quiero Entredetenerme Un poco La ciega La ciega Parcialidad De Isaac Por su Primogénito Sin tomar En cuenta Las cualidades Del carácter De su hijo Para la dirección De la familia Produjo División En el hogar Quiero detenerme Aquí también Versículo 28 Dice Y amó Isaac A Esaú Porque comía De su casa Mas Rebeca Amaba A Jacob Miren aquí Hay dos caminos Dos diferentes Y yo me acuerdo Cuando Cuando yo comenté A mis padres Decirles que Mi esposa Está embarazada Gracias a Dios Nos va a dar Otro hijo Me dice Hijo Se escucha Bonito Dice Pero tú Te has preparado Para amarlos A los dos Y dije Yo papi Pero por qué O de qué Usted me está Hablando A veces Cuando uno Es joven Los hijos Son un regalo Y lo mejor Que viene Van a crecer Sí Pero ahora Cuánto amor Le vas a dar A uno Y cuánto amor Le vas a dar A otro Miren aquí La palabra De Dios Y amó Isaac Esaú Porque comía De su casa Ya ahora Jóvenes Iba A él A la casa Yo creo Que iba A traer El venado Se hacía El mejor Guisado Se hacía De la Porque comía De su casa Mas Rebeca Amaba A Jacob Y yo creo Que esto Voy a hablar A los padres A veces Nosotros Los padres Amamos A nuestros hijos Al que Al que Es más Quieto O al que Obedece Mejor Pero la Pregunta Es Pero son Sus hijos ¿Por qué No amarlos A los dos Igual? ¿Por qué Les digo Esto? Porque yo Me he Encontrado Con hogares Así No Dice Este es Mi hijo Preferido O esta Es mi Hija Preferida Es que Esto es Quieta Esto es Tranquila No hace Nada Hermanos Queridos Nosotros Ahí cometemos Grave Error Como Padres Isaac Amaba Esaú Por la Comida O la Casa Que Él Preparaba Rebeca Amaba Jacobio Y aquí Dice Que Como Resultado Agravios Desventurados E injusticias Caracterizaron Las relaciones Entre los Hermanos Y en su Posterioridad Durante Siglos La Preferencia De Isaac Por Esaú Parece Haberse Basado En Parte A lo Menos En su Afición A la Carne De Venado El Extremo Hasta El Cuál El Patriarca Permitió Que Su Amor Y Su Sentido De Justicia Y Piedad Fueran Controlados Por su Apetito A la Vez Sorprende Y Causa Desilusión Por otra Parte Su Experiencia Es una Admonición Para Nosotros Dar la Preferencia A un Hijo Inevitablemente Crea Celos División Amargura Y Desgracia Cuando Yo Crecí Nosotros Somos Hermanos Como Siete Ocho Diez Hermanos Carnales Y Entre Mis Padres No Había Preferencia Si Había Había Un Pedacitos Para Todos Si No Había No Había Y A veces Hoy En Día Yo Me Encuentro Con Una Sociedad Ah No Eso Es De Tu Hermano Y Que Lo Come Tu Hermano Y Ya Déjalo Así A A veces Como Padres Pasa Ese Error En Nosotros Decir No 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 Eso De Tu Hermano O De Tu Hermana Déjalo Es De Él A Veces Como Padres Solemos Decir No Yo Les Compré Uno Cada Uno Si Lo Terminó Uno Lo Siento No Hay Más Pero Hermanos Queridos Que Nosotros Creamos Creamos Celos Diversión Diversión Amargura Y Desgracia Porque En El Hijo Ya Se Va Poniendo En El Corazón Mi Papá Quiere Más A Esto Mi Mamá Quiere Más A Esto Y Yo Creo Que Nosotros Como Pueblo Adventista Nosotros Lo Que Debemos Hacer Es Enseñarles A Ellos A Compartir Enseñarles A Ellos La Convivencia Versículo 30 Y Dijo Jacob Te Ruego Y Esto El Versículo 29 Y Guizó Jacob Un Potaje Volviendo Esaú Del Campo Cansado Yo Le Preguntaría A Los Que Han Ido A Cazar Cómo Regresan Se Sienten Cansados Agotados Incluso Yo Creo Tal Vez Con Sueño Con Hambre Con Sed Y Que Cuando Llegas A Casa No Hay Nada Y Te Acuerdas Que Está Tu Hermano Cocinando Lo Mejor Que Hay Allí Lo Que Puede Encontrar Tu Hermano Te Lo Está Preparando Y Tú Llegas Cansado Con Hambre Cuando Yo Estudiaba Esto Hermanos Me Puse A Pensar Y A Meditar A Veces Esto Va A Los Adolescentes Esta Corta Reflexión Va A Adolescentes Ahora No Dice No Yo Tengo Esto Si Tú Quieres Un Poco Haz Esto Lo Que Mamá Me Ha Dicho O Haz Esto Lo Que Papá Me Ha Dicho Y Yo Te Lo Doy Yo No Se Si Ustedes Han Encontrado A Eso O Conocen Algún Adolescente Que Dice Oye Yo No Quiero Hacer Nada Mira Yo Tengo Esto Te Doy Esto Si Tú Lo Haces Por Mí Yo No Sé Si Ustedes Se Han Encontrado Con Eso Cuando Yo Estudiaba Esto Hermanos En Nuestra Sociedad Hoy En Día Está Pasando Esto Yo No Puedo Hacerlo Incluso Hasta En Escuela Se Abrieron Las Clases Virtuales Ah No Yo No Voy A Estudiar Yo Voy A Pagar Para Que Pascual Estas Miren Y Guizó Jacobo Un potaje Y Volviendo Saúl Del Campo Cansado La Diferencia Del Carácter Entre Los Dos Hermanos Pronto Se Manifestó En Una Situación Singular Que Llegó A Ser El Punto Crítico Que Separó Sus Vidas Jacob Había Cocinado Lentejas Yo No Sé Si Ustedes Han Comido Lentejas ¿Verdad? Las Lentejas Rojas Son Hasta El Día De Hoy Un Alimento Favorito En Palestina Donde Las Preparan Con Cebollas Ajo Arroz Y Aceite De Oliva Ocasionalmente Le Añaden Carne Yo No Sé Si Ustedes Lo Han Probado Cuando Mi Esposa Lo Prepara Hasta Queda Para Desearme Más Ahora La Pregunta Es Llega Esaú Con Hambre Y Al Entrar A La Puerta O Al Abrir La Puerta Sale El Aroma De La Deliciosa Comida Que Esperarías Que Esperaba Esaú Allí Que Su Hermano Le Decía Oh Hermanito Ya Has Venido Hermano Ya Has Venido Aquí Está Un Tu Platito Disfruta Tal Vienes Cansado Tal Vienes Con Hambre Pero A Que Quiero Llegar Con Este Mensaje Versículo 30 Dijo Jacob Te Ruego Que Me Des De Comer De Ese Guiso Rojo Pues Estoy Muy Cansado Por Tanto Fue Llamado Su Nombre Dom Y Jacob Respondió Véndeme En Este Día Tu Primogenitura Miren Llega Esaú Con Hambre Y Dice Tengo Hambre Que Voy A Donde Voy Esaú Podría Ir A Las Tiendas De Sus Padres A La Tienda De Sus Abuelos Comprarse Algo Conseguir Algo De Comer Miren Cuando Jacob Le Dice Le Dijo Esaú A Jacob Te Ruego Que Me Des De Comer De Ese Guiso Rojo Pues Estoy Muy Cansado Por Tanto Fue Llamado Su Nombre Dom ¿Por Que Fue Llamado Su Nombre Dom Y En El Versículo 31 Dice Jacob Respondió Ok Yo Te Voy A Dar De Comer Pero Véndeme En Este Día Tu Primogenitura Miren Por La Mente Por La Mente De Esaú Pasó Tres Cosas Que Quiero Compartir Con Ustedes Un Día Yo Voy A Crecer Voy A Ser Viejo Para Que Quiero Mi Primogenitura O Para Que Quiero La Herencia O Para Que Yo Quiero Ser Un Sacerdote Miren Dice Jacob Conocía La Profecía Del Ángel Acerca De Él Y De Su Hermano Hecha Antes De Su Nacimiento Ahora Se Aprovechó De Lo Que A Él Le Pareció Una Oportunidad Justa Si bien Era Insólita Bajo La Legislación Mosaica Los Privilegios De Los Primogenitos Eran Punto Número Uno Heredar La Autoridad Oficial Del Padre En ese Entonces El Primogénito Llegaba A Heredar El Potencial Del Padre Dos La Herencia De Una Doble Porción De La Piedad Paterna Tres El Privilegio De Llegar A Ser El Sacerdote De La Familia Miren Desde El Principio Decía Que Ya Comenzaban Contenerse A Pelearse Dentro Del Vientre De La Mamá Pero ¿Por qué? Y aquí Vuelve A Aparecer Otra Vez Por Un Plato De Comida ¿Cómo Vendió Esaú Su Promeginitura? Miren Miren ¿Por qué? Porque Jacob Anseaba Heredar La Autoridad Oficial Del Padre La Herencia De Una Doble Porción De La Propiedad Paterna El Privilegio De Llegar A Ser Sacerdotes De La Familia A Veces He Escuchado Hoy En Día Y Esto Lo Traigo A Colación Para Nuestra Juventud De Nuestra Iglesia O Para Los Padres Y A Los hijos Que Tienen Familia Yo Soy La Primera Así Que Tú Yo Estoy Diciendo Yo No Sé Si Ustedes Han Visto Eso O Se Han Encontrado Con Eso A veces Los Mayores Dicen No 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 Espérate No Está Papá No Está Mamá Yo Soy Que Voy A Mandar Yo No Sé Si Se Han Encontrado ¿Por Qué? Porque Como Padres Estamos Inculcando Tanto Tanto No Y en conclusión Yo creo Que Sería Mejor Trabajar En Equipo Mi Apá Mi Amá Decía Mi Abuela Dice Entre Todo Uno Cada Uno Y Se Termina Pero Si Uno Solo Lo Hace Cuánto Tiempo Dura Mucho Tiempo ¿Verdad? Entonces Aquí Miren Jacob Respondió Véndeme De Este Tu Premio Genitura Miren Y yo Cuando Analizaba Esto Me puse A pensar Yo Llegaría Con Hambre Y No Tengo Otra Opción A Donde Ir Y Me Presentan Esto ¿Qué Haría Yo? O ¿Qué Harían Ustedes? Y Ahora Esta Pregunta Yo Lo Dejo A Los Jóvenes Si Llega El Momento En Tu Vida Individual De Elegir ¿Cuál Elegirías? Amar A Dios O Dejar A Dios Por Un Llega Es Para Que Piensen Para Que Analices El Mañana De Ustedes Está Por Venir El Futuro De Ustedes Está Por Delante Adolescentes Pequeños Escuchen Escuchen El Consejo De Papá Escuchen El Consejo De Mamá Pero A Veces En La Adolescencia Dice Mi Mamá Regaña Mucho Y Miren En Lo Personal Yo Decía Ojalá Mi Mamá Un Día Se Muriera Como Regaño Y Una De Las Cosas Que Nunca Más Me Olvida Es Esto Decía Hijo Un Día Que Vas Pararme De Mí Vas Ansiar Aquella Señora O Aquel Señor Que Tanto Te Regañaba Y Al Llegar A Este País Anhelo A Mamá Anhelo A Papá Crecemos Fuera De Mamá Fuera Del Amor De Mamá Fuera Del Amor De Papá Miren A Los Placeres De Este Mundo Aquí Nos Ofrecen De Todo Venga Todo 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 Y Cuando Al Pensar Esto Cuando Jacob Le Presentó A A A Su Hermano Decir Ok Y Me Pongo En Lugar De Ellos Y Digo Ok Si Yo Tengo Hermano Digo Mira Para Que Vamos A Ir A La Iglesia Ya Alejémonos De La Iglesia Hagamos Nuestra Vida Sigamos Nuestra Vida Como Queremos Disfrutemos Ahora Que Tenemos Vida Y Cuando Yo Me Pongo A Pensar Será Que Será Buenas Inculcaciones O Es Mejor Decir Oye Acerquémonos A Dios Dios Es La Bendición De Nuestra Vida Respetemos A Nuestros Padres Amemos A Nuestros Padres Versículo 32 La Propuesta De Jacob Fue Increspulosa Y Despreciable También Revela Un Espíritu De Impaciencia Y Falta De Confianza En La Providencia De Dios Similar Al Que Manifiestó Abraham Cuando Tomó Por Mujer Agar Las Condiciones De La Venta Presentadas Por Jacob Eran Exigentes Egoístas Y Viles Dios No Podía Aprobar Ese Hecho Pero Dirigió Las Cosas Para El Cumplimiento Final De Su Propósito Esto Se En Deseado De Todas Las Gentes Versículo 32 Dice Entonces Dijo Esaú He Aquí Yo Me Voy A Morir Para Qué Pues Me Serviría La Primogenitura Yo A Ve Quizás Hoy les Estoy Hablando Tal Vez No A Jóvenes Que Son Primogénitos De Sus Padres Sino Que Dirán Ustedes De La Vida No Para Qué Quiero Yo La Vida Un Día Voy A Disfrutar Mi Vida Se Va Acabar La Vida Mía Se Va A Terminar O La Vida Hay Que Disfrutarla Que Solamente Es Una Pero Ahora La Pregunta Que Te Dejo En Cómo Te Estás Entregando Tus Días Para El Día Final De Dios Esaú Dijo He Aquí Yo Me Voy A Morir Para Qué Pues Me Sirviría La Primogenitura Y Dijo Jacob Jurámelo En Este Día Y Él Le Juró Y Vendió A Jacob Su Primogenitura Entonces Jacob Dio A Esaú Pan Y Del Guisado De Las Lentejas Y Él Comió Y Bebió Y Se Levantó Y Se Fue Así Menospreció Esaú La Primogenitura Ahora Quiero dejar Esto A Los Jóvenes Cómo Es Que Tú Te Estás Levantando Cómo Es Que Tú Estás Dejando Lo Que Dios Más Te Ha Encomendado Cómo Tú Estás Descuidando Lo Que Dios Te Ha Entregado Ya Cumpliste Ocho Años Tienes Cinco Años Tienes Siete Años O Tienes Diez Años Cómo Tú Te Estás Preparando Yo A veces Le digo A mi Esposa Lleva La Edad De Nuestros Hijos Ya No Nos Va A Preocupar Qué Van A Estudiar O Qué Van A Elegir Esa Hora Que Se Debe Comenzar A Preparar A A veces Como Padres Nosotros Decimos Ah No Ellos Van A Estudiar Solos Pero Cómo Tú Lo Estás Dejando A Tus Hijos Yo A veces He Tomado Esto En Cuatro Paredes Cómo Tú Estás Encerrando A Tus Hijos En Cuatro Paredes Cómo Tú Estás Encerrando A Tus Hijos En Donde Tú No Puedes Convivir El Error Más Grande Como Padres Es Que Nosotros Le Demos El Mejor O El Más Caro Zapato O La Más Cara Vestimenta O El Más Caro Teléfono A Nuestros Hijos Pero Eso No Compara A El Amor De Un Padre Y A Una Madre Miren Esa Esa Amaba La Casa Esa Gustaba De La Casa Pero Vino El Otro Que Estaba En La Casa Dice No Espérame Jacob Sabía Que Esa Era El Primogénito Él Iba Recibir Esas Bendiciones Que Yo Les Decía La Herencia Un Sacerdote Él Dijo Ok Que Puedo Yo Hacer Para Que Yo Pueda Recibir Eso O Que Debo Hacer Yo Él Pensando Yo Creo Que Todos Los Días Analizaba Pensando Que Hago Que Hago Y Se Presentó El Momento Jacob No Falló Jacob Acudió A Veces Jóvenes En La Vida Que Llegamos En La Vida Que Vivimos El Enemigo Se Presenta De Una Y De Otra Manera Como Estamos Preparados Para Enfrentar Cuando El Enemigo Acecha Nuestra Vida O Cómo Nosotros Nos Enfrentamos A Lo que El Enemigo Nos Prepara Yo Creo Que Aquí Hay Hermanos Ex Adventistas Que Han Caído Se Han Alejado Qué Consejo Tú Le Darías Hoy A La Juventud Que Está Dentro La Iglesia Cómo Tú Prepararías A Esos Jóvenes Que Hoy Están Luchando Con El Bombardeo Del Mundo Entero O Adventistas Que No Nacieron En La Iglesia Adventista Pero Han Aceptado La Fe Adventista Cómo Tú Prepararías Y Cómo Tú Aconsejarías Aquellos Jóvenes Que Hoy Están Siendo Llevados Lo Que El Mundo Ofrece La Vida De Isaac Y Rebeca Nos Trae Un Ejemplo A Veces Si Eso Pasa En Nuestra Vida Nosotros Debemos Analizar Como Matrimonio Y Pedirle La Bendición A Dios Y Amar A Nuestros Hijos Igual Apreciar A Nuestros Hijos Tal Como Dios Nos Lo Ha Dado Pero Esta Corta Reflexión Hermanos Nos Trae En Que Ellos Iban A Ser Dos Pueblos Que Iban A Liderar Para El futuro Nosotros No Vamos A Liderar Pueblos Individual Sino Que Nosotros Somos Líderes Que Vamos A Liderar Individualmente Llevando El Estandarte De Cristo Jesús Llevando Las Buenas Nuevas Que Que Cristo Viene Pronto Por Aquel Que Lo Espera En Espíritu Y En Verdad El Llamado Para Cada Uno De Nosotros Es Que Nos Preparemos Y Y la Palabra De Dios Dice Si Acudir A Dios Y Pedirlo Solamente A Dios Que Él Es La Fuente De La Bendición Y Gracias A Dios Yo Siempre He Dicho Y Le Digo A Mi Esposa Gracias A Dios Nosotros Tenemos Abundante Luz Solo Nosotros Debemos Pedir A Dios Que Nos De Hambre De Estudiar Hambre De Escudriñar Y De Entender La Vida Que Nosotros Vivimos Entender El Propósito De Nuestra Vida En Romanos 14 8 Dice Pues Si Vivimos Que Vivamos Para El Señor Y Si Morimos Pues Para El Señor Moriremos Así Pues Sea Que Vivamos O Muramos Del Señor Somos Pero Con Doble Diferencia Los Que Morimos En Cristo Sabemos Que Vamos A Resucitar Para Vida Eterna Y Los Que Morimos Sin Cristo Sabemos Que Vamos A Resucitar Para Que Para Muerte Eterna Hermanos Mi Llamado Y Oración Es A Nuestra Iglesia A Nuestros Miembros A Nuestros Amigos Si hoy Estás Aquí Si Ha Pasado En Tu Vida Dificultades Problemas Eres Joven Estás Viviendo Pero Pero Piensa En Quién Estás Viviendo Analiza En Quién Estás Poniendo Tu Confianza Porque No Puede Que Nos Hayemos Este Desaprevenidos Cuando El Señor Venga Y Que Será De Nuestra Vida Hacia Donde Nosotros Iremos Si Nosotros No Nos Estamos Preparando Ahora Yo a veces Digo Y Me Pongo A Pensar En Lo Personal Como Nosotros Nos Estamos Preparando Para Los Tiempos Finales Como Nosotros Estaremos Preparando A Nuestros Hijos Para Los Tiempos Finales Padres Nuestra Más Grande Responsabilidad Es Preparar A Nuestros Hijos Para Los Días Venideros Para Los Días Que Vendrán Y Nosotros Debemos Dejar Saber A Nuestros Hijos Que Jehová Es Nuestro Guardador Que Jehová Es Nuestra Sombra A Nuestra Mano Derecha Que Jehová Es Nuestro Protector Yo Quiero Dejarles En Sus Corazón Que Dios Toque Nuestros Corazones Y Vivamos Una Vida Que Nos Ayude A Amarnos Unos A Otro Y Especialmente A Nuestros Hijos Porque Les Digo Esto Porque Nuestro Planeta O Nuestro Mundo Entero Cada Vez Más Va Destruyéndose Cada Vez Más Va Deteriorándose Pero Nosotros Que Esperamos En Cristo Sabemos Hacia Dónde Vamos Nosotros Que Entendemos La Palabra De Dios Que Tomamos El Tiempo Para Estudiar Meditamos Sabemos Que Espera Nuestra Vida En Cristo Jesús Si Tú No Has Aceptado Hoy A Cristo Si Tú No Has Escuchado Y No Te Ha Arrepentido De Lo Que Has Vivido Lo Que Estás Viviendo Déjame Decirte Que Mañana Puede Ser Tardo Hoy A las Cinco De la Mañana Me Despertaba Ayer Ustedes Pudieron Presenciar La Bendición De Dios Dije Yo Voy A Descansar Le decía Mi Esposa Voy A Descansar Mañana Ojalá Amanece Llo Bien Eran Cinco De La Mañana Nada Más Escuchaba El Silencio Cantar De Los Pájaros Incluso Hoy le decía A los Adolescentes En La Casa Escuchaba A Los Pájaros Míos Que Tengo La Casa Hacer Ruido En La Casa Una Bendición Poder Despertar Pero Más No Sabemos Cuando Dios Nos Lleva Llama Al Descanso Que Esta Vida De Isaac Y Rebeca Nos Traiga Una Reflexión Para Jóvenes Que Se Están Una Vida En Familia Una Vida De Apoyo Mutuo Una Vida En Que Se Pueden Apoyar En Lo Espiritual Apoyar En Lo Espiritual Sobre Toda Cosa ¿Por Que Les Digo Esto Porque Después Yo A veces Les He Dicho A Los Adolescentes A Los Jóvenes También Ustedes Mañana Van A Ser Nuestros Líderes Mañana Ustedes Van A Ser Los Que Van A Estar Liderando Nuestra Iglesia Pero Yo Quiero Dejarle En Sus Corazones Cómo Se Están Preparando La Pregunta Es Cómo Se Están Y Cómo Van A Enfrentar Las Dificultades Ya No Como Familia Ya No Como Joven Sino Que Ya Como Parte De Miembro De La Iglesia Adventista Yo A A A A A A A A A Pensar Si Nosotros Guardamos Los Mandamientos De Dios Y Permanecemos En Lo Que Dios Nos Ha Dejado Permaneceremos En El Amor De Dios Así Como Yo He Guardado Los Mandamientos De Mi Padre Y Permanezco En Su Amor Dice La Palabra De Dios Si Nosotros Tenemos Diez Mandamientos A Quien Amar Que Más Nosotros Podemos Pedir Yo A 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 Codriñes Y Prepares Tu Vida Dice No Hay Nada Mayor De Mayor Importancia Que La Educación De Nuestros Niños Y Jóvenes La Iglesia Debe Despertarse Y Manifestarse Un Profundo Interés En Esta Obra Aquí Hablando A Toda La Iglesia Porque Ahora Como Nunca Antes Satanás Y Sus Huestes Están Determinados A Alistar A La Juventud Bajo El Negro Estandarte Que Conduce A La Ruina A La Ruina De Muerte Dios Ha Designado A La Iglesia Como Atalaya Para Que Ejerce Un Cuidado Celoso Sobre Los Jóvenes Y Los Niños Y Que Como Sentinela Vea Cómo Se Acerca El Enemigo Y Advierta Es Del Peligro Pero La Iglesia No Comprende La Situación Duerme Estando Duerme Estando De Guardia En Este Tiempo De Peligro Los Padres Hablando A Los Padres Deben Despertarse Y Trabajar Como Por Su Vida O Muchos De Los Jóvenes Se Perderán Para Siempre Miren Cuando Yo Estudiaba Esto Jóvenes Si Hoy Estás Aquí Yo No Quisiera Solo Verte Aquí Sino Que Pudiéramos Disfrutar De La Canaán Celestial Pudiéramos Disfrutar De Esa Mansión Que Dios Nos Está Preparando Mi Oración Para Cada Uno De Ustedes Y Mi Llamado Es Que Esforcémonos Busquémonos De Dios Alcancemos Lo Que Dios Nos Ha Dejado Y Dice No Aprecian La Magnitud De La Obra Que Les Ha Sido Confiada En La Preparación De Los Jóvenes La Experiencia De Los Hijos De Israel Fue Escrita Para Nosotros A Quienes Han Alcanzado Los Fines De Los Siglos Como En Su Tiempo Ahora Quiere El Señor Que Saquemos A Los Niños De Escuelas Donde Prevalecen Las Influencias Mundanales Y Los Coloquemos Donde La Palabra De Dios Es El Fundamento De La Educación Miren Algunas Escuelas Siguen Todavía Que es De Nuestra Iglesia Adventista Y Otras No A veces Un Amigo Me Preguntaba Oye Dice Cada Vez Yo veo Más Violencia En Las Escuelas Y Ahí Estaba Otro Compañero Dice Espérate Es Porque Quitaron La Biblia De Allí Yo Escuchando De Mis Amigos De Escuelas Hermanos Queridos Ahí Va a Depender De Nosotros Como Padres De Nosotros Los Padres Va a Decidir Cómo Nosotros Queremos Ver A Nuestros Hijos O Cómo Queremos Que Ellos Enfrenten Esa Sociedad De Nosotros Que Somos Padres Y Esto Inculca A Los Jóvenes De Nosotros Jóvenes Va a Depender De Que Ejemplo Le Estamos Dando A Los Hijos De Los Otros Padres ¿Por qué? Porque Aquí Venimos A Glorificar A Dios Venimos A Honrar A Dios Y Como Venimos A Honrar A Dios Nosotros Debemos Dar Buenos Ejemplos Para Aquellos Pequeños Que A Ve En Correr Ustedes Allí ¿Cómo Te Estás Preparando O Cómo Estamos Preparando Nuestra Sociedad Venidera Quizás Muchos Padres Han Derramado Lágrimas Quizás Muchos Padres Le Han Orado Al Señor Le Han Pedido Al Señor Pero La Pregunta Es ¿Cuánto Tiempo Has Pasado Con Tus Hijos? Si No Lo Has Hecho Quisiera Hacerte El Llamado ¿Por Qué? Porque Incluso Y Les Traigo Esto A Colación Que Los Hijos No Llegan Solos Los Hijos Llegan Por Un Hombre Y Una Mujer Cómo Como Padres Cómo Y cuánto Tiempo Estamos Pasando Con Nuestros Hijos O Cómo Te Diviertes Con Tus Hijos Si No Lo Has Hecho No Lo Estás Haciendo Es Ahora Incluso Me Decía Un Compañero Decía Oye Pero No Se Puede En Este País Este País No Se Puede Tenemos Que Estar Corriendo Contra Todo Lo Que El Mundo Nos Presenta Incluso Los Viles De Esto Esto No Ya Mis Hijos Están Grande Ellos Ya Pueden Prepararse Solos Y Yo Le Dije Espérate Eso Es Excelente Lo Que Estás Diciendo Ellos Se Pueden Preparar En La Escuela Graduarse Sacarlo Mejor Incluso Terminaron Ya Terminando Las Clases Están Se Están Graduando Los Hijos Se Están Preparando Y A veces Hay Padres El Error Que Cometemos Decimos No Hijo Si Tú Te Gradúas O Sacas Buenas Calificaciones Te Voy A Dar Esto Te Voy A Comprar Esto A Veces Los Hijos Por Eso Que Tú Lo Has Prometido Luchan Se Esmeran Pero Ahora Déjame Decirte Cuánto Tiempo Estás Pasando Con Ellos Tú Crees Que Al Comprarle El Mejor Zapato O Comprarle El Mejor Teléfono Comprarle La Tablet De Último Modelo Le Estás Ganando Su Amor Lo Estás Ganando Su Confianza O Lo Estás Destruyendo Dios Llama A Cada Uno De Nosotros Es Ahora Prepararnos Ahora Que Hay Tiempo Porque El Tiempo Hermanos Se Terminará Y Cuando Termina Vamos A Decir Oye Por Que Yo No Hice Por Mis Hijos O Porque Yo No Hice Esto Y Yo Creo Que Jóvenes Que Han Escuchado Este Corto Mensaje Si Dios No Te Ha Dado El Ideal O La Ideal Pareja Es Porque Dios Conoce Tu Corazón Conoce Tu Mente Conoce El Querer Y El Hacer De La Voluntad De Dios Así Que Yo Les Dejo En Sus Corazones Y El Llamado Para Cada Uno De Nosotros Es Que Esperemos La Voluntad De Dios A Los Jóvenes Si Los Padres Ya No Tenemos Nada Que Esperar Nosotros Tenemos Que Poner Manos A La Obra Compartir Con Nuestros Hijos A veces Yo Le Digo A Mi Esposa Yo Tanto Anseo Ya A Mis Hijos Grandes Porque Porque Es Cuando Más Vamos A Podernos Involucrar Con Ellos Con Vivir Con Ellos Compartir Con Ellos Jugar Con Ellos Yo No Sé Padres Si Ustedes Lo Hacen Pero Si Ustedes Van A Comenzar A Cultivar Eso Ustedes Van A Ver Una Vida Diferente Una Vida Llena De Amor Una Vida En Que Nuestros Hijos Van A Tener La Suma Confianza En Nosotros Mi Llamado Y Oración Es Que A Dios Y Sobre Todas Las Cosas Inculquemos A Nuestros Hijos Buenas Cosas Y Buenos Modales Voy A Invitarles Colocar En Pie Vamos A Terminar Con Una Oración Final Padre Nuestro Que Estás En Los Cielos Alabado Y Glorificado Sea Tu Nom En Esta Hora Oh Dios Eterno Nos Presentamos Ante Ti Y Aquí Escucha Nuestras Peticiones Estamos De Pie Oh Dios Reconociendo Que Te Hemos Fallado Reconociendo Que Como Padres No No Somos Buenos Ejemplares Para Nuestros Hijos Perdona Oh Dios Nuestra Falta De Conocimiento Perdona Oh Dios Nuestra Falta De Instrucción A Nuestros 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 Pero Padre Eterno Queremos Entregarte A Nuestros Hijos En Tus Manos Queremos Entregarte Oh Dios Eterno Y Que Tú Lo Sigas Formando Que Tu Santo Espíritu More En Sus Corazones Que Tu Santo Espíritu Acampe Alrededor De Cada Uno De Ellos Como Padres Que Somos Oh Dios Eterno No Sabemos Cuántos Años Más Nos Vas A Dar Pero Los Años Que Vamos A Vivir Oh Padre Eterno Queremos Vivir Y Disfrutar Con Nuestros Hijos Gracias Porque Nos Has Dado Los Regalos Que Nos Has Dado Padre Eterno A Nuestros Hijos No Tuvimos Que Pedirte No Tuvimos Que Orar Hacia Ti Como Lo Hizo Isaac O Padre Eterno Pero Solamente Te Agradecemos Oh Padre Porque A veces Como Padres Cometemos El Error De Elegir A Uno De Nuestros Hijos Te Pedimos Perdón Oh Padre Eterno Y Denos Conocimiento Queremos Seguir Abrazando A Nuestros Hijos Queremos Seguir Abrazando A Nuestra Juventud De Nuestra Iglesia Queremos Oh Padre Eterno Dejarle Saber A La Juventud De Nuestra Iglesia Que Son Parte De Tu Patria Celestial Que Todos Hoy Estamos Aquí Somos Privilegiados Somos Bendecidos Porque Podemos Palpar Desde Ya Lo Que Será Nuestra Cana Celestial Podemos Palpar Y Podemos Entender Que Un Día Tu Vendrás Por Tu Pueblo Quienes Te Vamos Esperar En Espíritu Y En Verdad Ayúdanos A Prepararnos Ayúdanos A Pasar Esos Escombros Ayúdanos A Pasar Aquellas Murallas Oh Padre Eterno Así Como Preparaste Tu A Esaú Para La Casa Te Pedimos Oh Padre Eterno Que Tú Nos Prepares Para Sobrepasar Cualquier Dificultad De Nuestra Vida Padre Eterno El Único Manual Que Tenemos Es Tu Santa Palabra Y Tus Luces Que Nos Inspiran Oh Dios Eterno Son El Espíritu Profecía Solamente Te pedimos Que Nos Des Hambre Nos Des Ganas De Seguir Estudiando Tu Palabra Y Poder Así Ansear La Patria Celestial Padre Amado Te Pedimos De Tu Bendición He Aquí Estamos En Pie Ante Tío Padre Para Que Escuches Y Podamos Nosotros Recibir Tus Bendiciones Te Ponemos En Tus Manos Nuestra Salida Oh Padre Eterno Nos Has Traído Con Bien Hasta Este Lugar Tu Misericordia Y Tu Gracia Nos Han Protegido En Esta Hora Te Pedimos Nuestra Salida Que Salgamos Confiadamente En Tus Manos Meditando De Nuestra Vida En Que Te Hemos Fallado Y Si Es Tu Voluntado Padre Eterno Poder Regresar Y Venir Y Cantar Juntamente Cantos Salmos A Tu Nombre Como Ofrenda Grata Ante Tío Es Lo Único Que Hoy Están Aquí Toca Sus Corazones Oh Padre Eterno Que Para El Futuro Ellos Puedan Aceptar Y Pueda Estar En Las Filas Por Tu Segunda Vida Padre Amado Te Pedimos Todo Y Te Agradecemos Todo En El Nombre De Cristo Jesús Amén